Entrevistamos a doña Paula Bobone aquí en Marbella, en la Costa del Sol, que ha venido a visitar y también comprometida con los asuntos también de benéficos y una persona muy culta, lo poco que he hablado con ella, nos puede transmitir muchísimo de la cultura y es que eso es lo que implica leer mucho, que nos da mucha sabiduría. Dice que cuando un anciano se muere se pierde una biblioteca y es cierto y vamos a hablar con doña Paula porque ella ha escrito muchos libros y uno de los últimos libros que habla de todos los asuntos domésticos y aunque ha evolucionado mucho la vida, pero ella nos va a hablar de lo que plasma y quiere transmitir en ese libro. Buenas tardes Paula, ¿dónde estás? Estoy encantada de poderte entrevistar, que me ha dicho que te te, así que, ¿cómo te sientes en Marbella? Le encanto, es recíproco. En Marbella me siento muy bien porque vengo, por esa razón, que vengo hace muchos años aquí en verano, porque tengo convites de amigos. No sé si puedo citar la princesa María Luisa de Pruscia, que vive aquí, Marbella Club, tantas fiestas, porque es una zona muy festiva de España, creo yo, no lo sé. ¿Dónde más asociaciones hay y la gente está muy comprometida con todas las causas? Exactamente, porque lo divertimiento hace, hace algunos séculos mismo, que está asociado a beneficencia, porque para limpiar la consciencia uno se divierte, gasta mucho dinero. Y lucerá joyas, un buen momento para lucir también. Una joya, un bisú, un bisú. Y entonces, aprovecha para ayudar a aquellos que precisan. Infelizmente no resuelvo los problemas todos, pero es un ejemplo que debe ser conocido y seguido por los otros. Porque todos nosotros podemos, de todo lo que tenemos, partir la mitad. O sí o no, algunos no, infelizmente. Pero yo cuando escribo mis libros no es una actividad para beneficencia material, pero para beneficencia cultural y de civilidad, porque me parece que en una sociedad civilizada la vida es mejor. Y las fiestas, los eventos, tienen una historia muy antiga, desde siempre. Tenemos los banquetes de Platán, las cenas romanas que cenaban deitados a comer, no sé si te recuerdas de la historial. Y en la Edad Media, las grandes fiestas, las fiestas religiosas también. Y bueno, en el Renascimiento. Pero de facto no era un francés, pero era un rey importantísimo que creó el espíritu de la etiqueta, Luis XIV, de Francia. Luis XIV, que creó Versalles, lo palacio más extraordinario de aquella época, y que aún hoy es muy utilizado para fiestas, que creó la etiqueta. Porque las personas querían, las personas querían, a veces hablo un poco de italiano porque soy un poco poliglota. No te entendemos, porque esa es la diferenciar un poco, ¿no? Toda... No soy efectivamente... Las clases sociales. Las clases sociales. Porque él facilitaba la entrada de los amigos, de toda la gente, para ver el esplendor de la corte. Porque él era un hombre pequeño que ha comenzado con los talones altos. Estaba él, las cabelleras grandes, los cabellos grandes, las toaletas de lujo maravillosas, y toda la corte, obcecada con aquello, venía a observar. Él permitía ser observado, visitado. Y todas las partes del palacio, casi todas, tenían galerías para ver los momentos importantes de la vida del rey. Y eso requería un comportamiento controlado. Y entonces viene la etiqueta. Porque metían las etiquetas, se dice etiqueta, sticken, se dice del holandés, de los holandeses que decían, la localización de las personas. Por otro lado, el protocolo, la etiqueta es cómo se hace. El protocolo es cuándo se hace. Si el protocolo se... ¿Qué pasa de una puerta primero? ¿Un hombre o una señora? El primero pasa una señora. Muchos hombres ahora no conocen eso. ¿Qué se sienta primero? Bueno, pero ahora todo este tema es muy complicado, porque con el tema de la igualdad, y habrá personas que nos escuchen ahora y dirán, ¿qué barbaridad está diciendo Paula? Pues que yo asumo la barbaridad, porque lo respeto por la nuestra madre. Igual al respecto por nuestro padre. Porque nosotros, si no somos hijos de Proveta, no sé si de Proveta, somos hijos de un hombre o de una mujer. Hay diferencias. Pero eso es muy bonito, ¿eh? Yo siempre digo que yo soy femenina, no feminista. Pues soy femenina. Me gusta todo eso. Ser femenina, yo comprendo y acepto, porque yo acepto todo, pero me parece que el respeto... Las señoras son un poquito más frágeas, algunas no, y algunos hombres son frágeos. Pero las reglas son para la generalidad, la generalidad, para todos. Y no fui yo que inventei. Yo nunca digo nada cuando escribo libros o cuando do las mis clases. Yo digo los mis cursos. Y yo digo siempre, esto no es una creación mía, es de muchos años de lectura, muchos años de estudio. Los ingleses tienen una frase, si la puedo citar en inglés. First, learn the rules, and after you break them. Debes saber cómo se hace y después tienes sentido de humor. Que es una de mis características que me torna un poco conocida. Que yo tengo un sentido de humor, que tal vez británico. Que yo digo las cosas al contrario, y la gente me percebe y se ríe. Ah, ¿ves por qué ríe? Quizás también un poco sarcástica. Exactamente. Me encanta el sarcástico. Pero yo no hago esto por provocación. No es para provocar, es para una manera de ser. Mi personalidad. Tengo y la sumo mi personalidad. Soy muy criticada también en Portugal, principalmente en Portugal, por los medios de comunicación, porque me encuentran un poco sarcástica, como tú dices. Irónica. Pero yo soy irónica. Y hablo de cosas muy serias. Porque la etiqueta y el protocolo tienen un origen histórico que hace parte de toda la nuestra cultura. Viene de los griegos, viene, como he dicho a poco, aquel que recibía a las personas, que he dicho de anfitrión. El hombre que más recibía a las personas. Y he estado en la historia, porque había inventado ahí las grandes fiestas. Bueno, en el libro, que me gustaría también que hiciera mención, porque yo cuando vi el título, además lo he visto en internet, además de ponerme al día un poco a Elena, me acordaba de esta, me imaginaba un poco, esta película que vi hace unos años, que era Criadas y Señoras, y yo diría que con lo doméstico, ¿qué hay en ese libro? Bueno, por acaso no es mi último libro, porque yo soy muy rápida a escribir mi último libro. ¿Cómo quedó atrasado ya? Un poco, no, digo rápidamente mi último libro, que se llama Educación Queque. Eso es una manera de Portugal de se referir a las personas muy elegantes, no snobs, no snobs no, elegantes, bien comportadas, que son criticadas por ser así. Educación Queque, porque es un libro para enseñar a los padres cómo educar a los hijos antes de la escuela, porque cuando van para la escuela, ellos deben ser educados en casa para tener comportamientos correctos y respetar a los profesores, para no haber esta anarquía que se encuentra a veces por ahí. Este estado, mi último libro, que ha tenido un suceso enorme, que se llama Educación Queque, que no es traducido bien para lo español. Lo anterior estado, Domesticalia, porque yo invento los nombres de mis libros, yo he escrito uno sobre la historia y la creación y toda la manera de organizar eventos, y yo he llamado Eventología. Es una palabra que no existe, pasó a existir en el diccionario, porque mis libros venden bastante, entonces son muy mediáticos, yo soy bastante mediática, en el sentido que las televisiones, los jornales, para decir bien o mal, me convidan. Bueno, ¿Alguno se ha hecho película o te han ofrecido o te han propuesto hacer una película de algunos de ellos? Sí, son un poco teóricos, pero hay una película, que te puedo mandar, que es divertidísima, que se llama, ¿se dice DVD? Me parece, ¿eh? Que es Socialmente Incorrecto, de una familia que se portaba de tal manera mal, que ha compreendido que, como se debía resolverlas, ha descubierto por sí propio cómo resolver los problemas de la manera socialmente correcta. Socialmente Incorrecto ha estado mi primer libro, hecho justamente con Harry Potter en 1991, y que ha vendido 250 mil libros. 250 mil para un libro que no es un romance es demasiado. Este libro que me ha abierto el camino para la escrita, porque no era escritora, no quería ser escritora. Y después los editores no me han dejado más. Yo he hecho Socialísimo, que es una crónica social divertida, que tiene un prefacio de Hubert-Guerrand Hermès, Hermès, que es el nombre de Hermès, que es una gran demarca, que era casada con una portuguesa, y que le gustaba mucho mis trabajos. Y me ha hecho un bellísimo prefacio, socialísimo, y un dicionario de etiqueta, queridas roías, royería, todo sobre royería, queridas sopas, los portugueses han inventado las sopas. En la Edad Media, la gente no tenía dentes, tengo dentes, no tenía dentes, para mastigar, para comer, como he dicho, transformar las cosas que comían, en sopa, para beber fácilmente. Mas, Domesticalia, es un nombre que, origen de la palabra doméstico, es latín. La terminación alia, es grego, es un sufixo grego, que quiere decir, todo lo que se pasa a volta de la casa. Todo lo que se pasa a volta de una casa, es, cuando se tiene, una dona de la casa, la señora de la casa, y los empregados, no sé cómo se dice en español, nosotros tenemos varias maneras de decirlo, decirlo, tienen reglas, que tienen a ver con la arte de recibir. Yo, por ejemplo, tengo prefacio de una mujer, que hace lo mismo que yo, en Mónaco, que es rusa, que tiene la arte de recibir a la Monegasca, el príncipe de Mónaco, que hace las ofertas de los diplomas, a las personas, a las personas que hacen los cursos. Aquí, en la península ibérica, en Portugal, esto no tiene reconocimiento, mas, los empregados domésticos, son la profesión, con más oferta, y más procura, porque, gente con pocos medios, vive en casa de otros, trabaja un poco, o mucho, come, dorme, y no paga. Es una profesión interesante, pero, deben ser, y esto, la parte del contenido, que es más importante, deben ser invisibles, deben ser, respecto total, si bien que pueda haber, también una familiaridad, porque todo el mundo, no sabe enseñar, o no sabe educar, y ya, a una hierarquía, tiene que ver, viene del pasado, porque, si no, la palabra familia, viene del latino, que, como sabes, nuestras lenguas, todos habíamos hablado, hablado latino, fábulos, conjunto de los fábulos, los fábulos, eran los criados, los pregados, porque, no eran las personas, de la familia, los hijos, la mujer, no, era, porque tenía, mucha gente, muy pobre, que vivía, en cada uno, de los grandes, patricios romanos, y esto, dado origen, a la palabra familia, entonces, no se puede decir, que sea, extraño, que origen de palabra, sea así, la domesticalia, todo lo que se pasa, en la vida doméstica, la respecto, por la hierarquía, aquel que paga, y aquel que recibe, aquel que trabaja, y ayuda, y aquel que, precisa, porque, yo, bifurco, bifurco, mi libro, en dos patamares, se puede decir patamares, que no hablo muy bien, nuestra lengua, no te preocupes, la lengua de Cervantes, que admiro mucho, es muy, uno, uno de mis heros, don Quijote de la Mancha, más que de facto, decía, el respeto, ahora me perdido un poco, porque efectivamente, a los que mandan, a los que obedecem, a una hierarquía social, y se debe, bueno, respetar, reglas, estas reglas, no son más, 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 de la vida, escritas, no hay un cientista, no hay un sociólogo, que haya escrito, o también no hay un, como dirlo. ¿Cómo ves la vida de ahora? ¿Cómo ves este, este es el siglo, donde estamos? Porque, sí que es verdad, que hoy, yo creo que, que manda más, el que trabaja, que el empresario, porque tiene más derecho, no sé, como tú lo ves. Si hablas de empresario, es una cosa, estás hablando de una empresa, empresario doméstico, de casa, la nueva generación, yo tengo una hija de 36 años, dice, mamá, es muy bueno, ese libro, porque mi generación, no conoce, este, este regulamento, de las casas, porque, antigamente, del tiempo de la reina, reina inglesa Victoria, con el film famoso, Upstairs, Downstairs, o Downton Abbey, el butler, el butler, el housekeeper, perdónese para abrir inglés, la persona que trabaja en casa, de allí, porque han criado, toda una hierarquía, de empregados, que trabajaban, en una forma, en una industria de trabajo, por ahí, vivían en la propia casa, y entonces, unos vivían arriba, otros vivían abajo, respecto, mas, el libro, hecho por dos patamares, seis patamares, sociales, aquellos que no tienen, dinero, mas precisan de ayuda, y contratan, no sé como diría, en España, una empregada, dos horas por día, una empregada del hogar, empregada del hogar, y otros que tienen, que dormir allí, que tiene su cuarto, para dormir, su habitación, su interna, o sea, tiene una interna, y otra, yo escribo, para las personas, muy ricas, los mega ricos, que existen, y muchos están en España, de que vienen de fuera, para aquí, gracias a Dios, porque escogen, una escolha muy buena, porque es una zona, sobre todo esta aquí, está llena de extranjeros, extranjeros, de un patamar elevadísimo, financiero, que es bueno, porque, transforman, crean industrias, de lujo, que sirven todos, porque quien compra, paga, que vende, en una cadena, vivimos no el capitalismo, no, yo no he inventado el capitalismo, capitalismo, tiene que haber capital, para después, llegar a que, el trabajo, que no viene, esto me parece, fantástico, esto no es político, atención, porque yo no me gusta, estamos en campaña, puede pensar alguno, que estamos en campaña, Paula, yo no, entonces el libro, bifurca en estas dos direcciones, es que, las reglas son las mismas, más uno, para una, que va, como se dice una farda, fardados, con una, una ropa propia, para, un vestido, para estar a trabajar en casa, bien, un uniforme, que ya decís, un uniforme, si, yo quería decir, el uniforme, que se distingue, que tratan los niños, a veces tienen más familiaridad, con los hijos, que los hijos tienen con sus mamás, y que crean relaciones de amistad, y muchos hombres que casan con ellas más tarde, con eso, yo conozco algunos, y por qué no, las clases sociales, como se dice, suben y desan, pero hoy, por ejemplo, en los grandes países ricos, estoy pensando en Nueva York, Nueva York, porque mi hija ha trabajado, el año pasado, yo he conocido, algunos, algunas personalidades, personalidades, que son, justamente, de ese nivel, de ese nivel, y que tienen, cinco o seis, empleados, y que tienen un avión para ellos, y un avión para la su familia, porque tienen cuatro casas, en el mundo, una en Nueva York, una en Bahamas, otra en Aspen, para hacer los skis, y otra, no vienen a Marbella, si ella se atrope, también, porque es un lifestyle, como otro cualquier, y todo eso, podemos encontrar en tu libro, y todo eso está, todas esas historias, son las mismas, pero, si una familia, es muy rica, y tiene, muchos empleados, el comportamiento, es aquel, si una familia modesta, más que a preciso, de comportamiento, es lo mismo, es la educación, el civismo, el respeto por la hierarquía, porque, no comen con nosotros, a la misma mesa, pueden comer con la misma mesa, algunos países así nacen, pero, si están en la cocina a servir, es difícil, en pocas palabras, decirte que, es un libro muy curioso, es un libro útil, ¿lo vas a sacar en español, en qué idiomas está, ahora solo en portugués, o hay más idioma? No, yo no, yo no traduzo, no más traducido, porque, sabes que no está bien, alguna editorial, y quiere traducirlo al español, porque sería muy interesante, con la vuestra, con la ayuda de la televisión, se hace todo, la televisión, vivimos en la época, de la telecracía, quien manda en la tele, si tú me mandas traducir, yo traduzo, jajaja, sería muy interesante, traducir los libros de Paula, que de verdad, tiene mucho que transmitir, mucho que contar, también podemos aprender mucho, incluso, enseñar a nuestros hijos, a través de estos libros, y me parece muy interesante, yo tengo una biblioteca, y yo, y mi marido, que tiene más libros que yo, seis mil libros, la mayor parte son suyos, mas, yo he comprado muchos libros en España, las vuestras librerías, son maravillosas, los libros temáticos, en esta área, de etiqueta, protocolo, existen en español, la diferencia aquí, es que soy portuguesa, soy visitante de la vecina de lado, que en Portugal, es más polémica, porque, no sé por qué soy polémica, mas, en facto, yo, de facto, me parece que, la mentalidad, algunas reglas, de la sociedad española, serán diferentes, de la portuguesa. Pues ha sido un placer, poderla entrevistar, doña Paula, me encantaría, tener más ocasiones, de poderlo hacer, espero que venga mucho, por Marbella, este verano, vendrá, una vez más, por lo menos, una vez más, porque tengo, los convites, para las ganas, de ayuda social, me gusta mucho, pasearme por Marbella, por Puerto Banús, Soto Grande, observar, lo lujo, de las de los otros, porque mi lujo, es un lujo, de observadora, porque, mi próximo libro, será sobre, lujo, y moda, y, por tanto, porque será, un manual de instrucciones, para los nuevos ricos, se dice, nuevo rico, en español, ¿no? en Portugal hay muchos, yo voy a dar un manual de instrucciones, para ellos, próximamente, de toda forma, ahora, el que quiera conseguir un libro, aunque está en portugués, ¿dónde puedo hacerlo? ¿tienes una página web, directamente? a mí personalmente, porque, vas a Wikipedia, encontras mis contactos, paula, enhorabuena, es maravillosa, nosotros que sois, en la casa de esta nuestra amiga, que es de Brasil, como he dicho, a poco, que, el portugués con azúcar, el portugués con sal, los españoles, salero, jajaja, gracias, paula, enhorabuena.